Por Acer, P.F. Alimentos, Cebamed, Nueva Hellmann's Supreme Artesana y Viña Casas del Bosque. Este par ha durado más que muchas sociedades y matrimonios. 15 años pasando por distintos nombres, radios, entre relatos, historias paranormales y jueves románticos. Ahora comienza Gemelos, con Zabaleta, Pieratini y Guatón Fantasma. Acá, en Radio Z. Gemelos, Gemelos. 25 de octubre, con 22 grados ya en la capital y se esperan una, hace algo por el estilo de primavera, 33 grados. Bienvenido, Guatón Fantasma. Buenos días, Carlos Pieratini, ¿cómo estás tú? Bien. Oye, ¿por qué veo a Jorge Núñez? Sí, ¿en serio? Ah, chuta, no me he ido. No, pero quédate, güey. Que les vaya bien. Quédate. No, si quería hablar de fútbol, me voy, Carlos. No, 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 te quiero hablar de fútbol. Hoy día, te quiero partir, porque hoy día vamos a hablar de adicciones. ¿Tú tienes alguna adicción, Jorge Núñez, Máximo? El fútbol. El maní. La coca cero. ¿Lo tienes como qué? Yo me debo comer como 3 a 4 puñadas de maní al día. ¿Maní salado, maní sin sal o maní jaboné? Ahora le estoy entrando fuerte al japonés, pero en general el salado. Ay, fruto seco, fruto seco, sí. El peor fruto seco es como uno se puede comer. El tuyo o el pucho, obvio. No, no, yo tengo otras adicciones. Max, ¿no tú tienes adicciones? No puedes tener una peor que el pucho, Carlos. Ah, sí, una adicción, pero yo creo que tengo otras adicciones que son peores. ¿Como cuál? Ay, el sexo se va a tirar de cuenta. No, el sexo se va a tirar. No, mentira. A ver, yo me llamo Carlos Vicuña. No P3C4 Vicuña. ¿Cachai? No. Ese sí que tiene adicción al sexo. ¿Cuál es tu adicción, Carlos? No, el mío del fútbol, el mío del cigarro, el mío es el trasnoche, pero el trasnoche acostado. Pero yo creo que eso puede dar más una enfermedad que se llama insomnio. Bueno, pero ustedes quieren saber, hoy vamos a hablar de cuáles son las peores adicciones de los chilenos. El chilenos tiene una adicción no reconocida a la harina, a todo lo que es gluten, al tallarín, a la marraqueta, a la lluya, a todo lo que tenga que ver con más, al Berlín, a las pizzas. ¿Tú que chai cuánto per cápita consumimos o consumen los chilenos de harina? ¿Cuánto al mes? ¿De kilos al día o semana a lo mes? Los kilos al mes por persona. De harina refinada, ¿cuánto? Tienes una cifra. No sé, 700 gramos. No, aguanta y lejos. 3,2 kilos por persona promedio mensual. Pero saca el cálculo, Juan, por chilenos gordos, ¿cuántas marraquetas te comí al día? Tres. ¿Y a lluya? En tres días tenía un kilo. No, no, a lluya no le hago a la lluya, le hago a los puros marraquetas. Ya, en tres días tenía un kilo, o sea, te comí 10 kilos de pan al mes. ¿Cuántas veces comiste de harina al mes? Una semana. Ya, tenís cuatro, o sea. ¿Verdad, Rosa? Claro, yo también creo que más. No, no más que eso. No, no más que eso. ¿Cuántas pizzas te mamá y al mes? Yo ahí me voy a embolar, ahí me voy a embolar. Yo me puedo comer... Tres. Tres a cuatro, fácil. ¿Al mes? No, yo una pizza al mes, me doy. Ya, pero de las familiares. Sí, po. De la chanchita. A veces me pongo esa receta del abuelo que es súper rica, artesanal, ¿cierto? Pero hay otras veces que no, y esas que no, es un festival de aceite y grasa saturada. Sí, la bacteria. La masa, la masa, esa de masa gruesa. Es. Vos, Núñez, que estuviste en la Andrés Bello, weón, ¿te acordás de ahí en Sacié que estaba el tóxico? Sí, claro, sí, claro. Y, weón, esa pizza en masa de pan, que era una tortilla, al fin de cuenta, weón, que te echaban salsa de tomate, jamón, jamón picado, que hizo cauda. Se viralizó el fin de semana, me acuerdo, pero costaba como 200 o 500 pesos, una cosa así. Pero, weón, te comía, y una, pero, weón, tenías que salir a darte, weón, a ir al teódromo, que era la vuelta entera, weón, porque hay más hinchado que la cresta. ¿Viste la foto a propósito de una pizza del concesionario de un restaurante que está en el aeropuerto de Budahuel? Mira, esa misma pizza que tú me estáis describiendo, y que mucha gente se lo comió en la época universitaria, hoy día, el pedazo, 5.500 pesos. No. No, la locura. Ha saltado. Es que eso, a mí me pasa eso con la pizza, weón. La pizza, yo pido poca pizza porque encuentro que la pizza está cara. O sea, ¿cuánto, por ejemplo, a picolino, weón, picolino, 2 pizzas por 10 lucas, 12 lucas, piola. Pero, de repente, te sale una pizza, Gordo Bosque, ¿cuánto cuesta una pizza de cadena? Es que yo como solamente, voy a decir la barca, porque no es inevitable, Little Caesar, y esa es barata, weón. Es barata. Vale, 5 lucas en la pizza familiar, ¿cachai? Pero, ¿con cuánto ingrediente? Con 4, no sé, peperoni, queso, sal, tomate y cabaza de pizza. Salsa tomate y peperoni. Pero caleta y peperoni no te traen ni 5 ni 6. Mucho. Te queda la boca picante, ¿cachai? Mira, el queso tiene harto queso, lo que es suficiente y 10 lucas en dos pizzas familiares baratos, creo yo. Sí, comen. Pensando que está la papayón que cuesta 14 la pizza. Sí, claro. Están locos. Están locos. Oye, yo los voy a seguir escuchando, me tengo que ir a una reunión. Así que les mando un abrazo y que, nada, les rinda. Chaito, nos vemos pronto. Nos vemos bien, suerte, suerte. Que es carísimo. Dicen que te va a vacunar vidangosi. Ah, no. Oye, 14 lucas, una pizza es carísimo. Pero bueno, te cuesta 3, 4 lucas en el centro de Santiago. Para eso a lo mejor vas y te compras una pizza familiar y te la vas comiendo por parte. Bueno, el punto, a mí me gusta mucho la pizza, pero en mi casa no le gusta comer pizza, entonces no compro tanto. Un fin de semana me quedé solo y me pedí dos de esas pizzas, las más grandes, que no son las familiares, hay unas que son más grandes que las familiares. No sé si las cachas ahí. No, 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 bueno, me las cacho. Bueno, y la cuestión es que tomaba desayuno, almorzaba y comía en la tarde pizza con un vaso de vida. Y ahí me piso en la tarde con una cervecita. Así me movía. Bueno, la cuestión es que, nada, nos fuimos desviando gordos, pero es la adicción. El chileno es adicto a la masa. El chileno es cada vez menos adicto al cigarro. El chileno es adicto y se declara un 12% de chilenos y de ese 12%, 72% hombres, 28% mujeres adictos al sexo. ¿Qué es ser adicto al sexo? Yo creo que eso es un error. Yo creo que un error es el decir que soy adicto al sexo. ¿Por qué? Porque creo que no porque te guste vas a ser adicto. Pero no, estamos hablando. Pero, gordo, a ver, una cosa. Bueno, estoy corrigiendo lo que creo. Yo no creo que te podís, en eso estaba. Yo no creo que podrás tratarte. O cuando dicen chileno adicto al sexo, yo creo que es un error. Porque. Pero declarame el concepto adicto. Pero déjame terminar, hermano. Porque creo que la adicción supuestamente va cuando va más allá de la norma o más allá de lo normal. Cuando supera la normalidad, partís con la adicción. Antes no partís con la adicción. ¿Cachai? Y en ese sentido yo creo que cuando la gente dice, o el chileno dice que es adicto al sexo, yo creo que están confundidos. Que te guste. Pero nadie parte adicto a nada, gordo. La adicción termina siendo adquirido. Por eso. Pero el sexo, güey, ¿te va a gustar siendo adicto? No. Si es parte de la naturaleza. No, pero gordo. Los hicieron, pero es que debe haber gente adicta. Y la gente adicta al sexo es la que no puede dormir y es uno al día o tres al día. Y tiene que, güey, ir al psicólogo porque no puede evitarlo. Pero de eso estamos hablando. De los tipos como Vicuña, güey, que son chula loca. Y donde ven un podo lo quieren poner. Es que así somos los hombres, güey. No, gordo, no somos así los hombres. ¿Cachai? A tú, entonces, no. No, pero vos salís a la calle. A los hombres. Vos salís a la calle y querís contar. Dime tú, si hacemos una encuesta pequeñita, la gente que está escuchando ahora en Twitter. Hombres. ¿Cuántas veces piensan en el sexo en el día? Pero si no estamos hablando de eso. Te van a decir muchas veces. ¿Cachai? Si lo único que a los hombres o al humano lo corrige, güey, el no andar teniendo sexo en la calle es que algunos lo hacen. Son las reglas sociales. ¿Cachai o no? A lo que voy yo. A todos nos gusta. Pero eso no significa que seas adicto. Porque puedes estar sin. Y es muy probable que te pases semanas sin. Y no creo que la mayoría de los chilenos... Pero, Gordo, es que estoy confundiendo el concepto. Una cosa es adicción y otra cosa es el gusto. Hay gente... Por eso digo que me parece súper erróneo que se diga o que digan los chilenos que son adictos. Que es lo que tú acabas de decir. Dice el chileno que es adicto al sexo. Pero si es adicto eso. Yo creo que estáis como... Pero lo que decía la encuesta es que no dejáis escuchar. Carlos, ¿qué decía? O sea, no dejáis hablar. ¿Qué decía la encuesta? ¿Qué tú dijiste? Que había un porcentaje de chilenos que estaban o eran adictos al sexo. Eso no estoy diciendo yo. Yo no lo creo. No lo creo. Eso te estoy diciendo. Pero, a ver, ¿tú sabes lo que significa ser adicto al sexo? De nuevo. Ya te lo dije. ¿Qué es? Adicto a cualquier cosa, básicamente, pienso yo, que es cuando tú necesitas más de lo normal o te sales de los márgenes de la normalidad. No, bueno, eso no es. Es la dependencia para vivir de una conducta. Es como yo. Por eso hablé del psicólogo. Por eso hablé del psicólogo. Pero, gordo, va más allá. Es la adicción. Es, Juan, que yo estoy esperando la pausa para ir a encender un cigarro a la terraza. Es que cuando yo tengo un minuto libre, voy a encender un cigarro. Eso es una adicción. Donde corto mi vida, paro mi día, dejo de hacer mi responsabilidad por consumir algo. ¿Cachai? El otro, ya. Pero por eso, el gusto, el querer tener sexo con uno, Juan, puede ser. Hay gente que lo hace, hay gente que le gusta. ¿Quién no? A todos. A todos, claramente a todos. Pero el cucho, pero la adicción es decir, si es que no puedo trabajar si no me pego un polvo. Por eso te estoy diciendo que no creo en la encuesta. Porque dudo que la mayoría de los chilenos sean adictos. Lo que sí creo es que les guste como les gusta a todos los humanos de esta tierra. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, pero dicen que están tratados. Mentira, hueón, mentira. ¿Tú sabes cuáles son las causas? Les va a gustar simplemente como te gusta a ti, al niño nuevo o a mí. ¿Cachai? Que si no lo hacemos mal porque la sociedad nos controla de cierta manera. ¿Cachai o no? Y andamos todo el día pensando en poto y pechuga. Si los hombres somos así. Pero si los hombres somos así. El otro día decíamos que los hombres pensábamos siete veces más que la mujer en sexo. No me discutan lo que de Nantes me haces a favor lo que de Nantes me discutía. ¡Ay, pues mierda! ¡Ya, pues punto de serio! ¡Vos ordena tu idea, gordo! Yo estoy súper... ¡Ay, qué complicado hablar contigo hoy día, Carlos! No, hueón. Yo necesito un nivel de caso, hueón. No quiero un nivel de Boris, hueón. Pero... No, no, yo tengo un nivel más alto. Creo que sí... ¡No manejo la cifra! Creo que sí suficientemente claro si es que tú me escuchas. Dale, te voy a escuchar. En verdad. Simplemente eso. Yo escuto que el chileno... Hay tantos chilenos adecuados. Sino que somos agrandados para todos. Y nos queremos parecer algo que no somos. ¿Cachai? Y si viene una encuesta y dicen... ¿De qué voy a decirte usted al sexo? Lo más probable es que el 60% de los hueones digan eso. ¿Por qué? Porque son inflados, por joder. Pero eso. Eso creo yo. Yo no creo en la encuesta esa. Pero, a ver... Acá en el Twitter le da razón a Max. Pura, pero es que está complicada la concalidad. Pero es que lo que estoy diciendo... Hay una gran diferencia entre el gusto A... A la adicción A. Es lo que te estoy diciendo yo. Por ejemplo, psicólogos. Por eso no lo creo. Pero te estoy leyendo el informe y dice... Cerca del 6% de chilenos... Entre 18 y 50 años se considera adicto al sexo. Y el 4% de eso. O sea, el 75% están siendo tratados porque tienen una dependencia sexual... Con la pareja más que afectiva. Porque lo único que piensan de la pareja es tener sexo. Es que ese es otro problema, Oscar. Pero déjame terminar mi idea. Pero es que ese es otro problema. Ese problema... Ese problema... Es de esa persona que está consultando a un psicólogo... Porque con su pareja... Lo único que está con ella es por sexo. Yo creo que pasa, weón... En la mayoría de las parejas que se llaman como las weas... Y están con ellos simplemente porque en el sexo se conversan bien. Pero sin embargo en el diario vivir se llaman como las forros. Y eso debe pasar en gran cantidad de las familias. Muchas parejas en este país deben sostenerse gracias al sexo. Pero cuando no hay sexo no quieren ahondarse. No habléis de mí, Carlos. No, no estoy hablando de mí. No estoy hablando de mí. Gran parte debe ser así. O sea, vos te llamas... A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Puedo hacerte una gusto honesta? ¿Honesta, honesta, honesta? ¿Honesta, honesta? Muy honesta. Si querés me decir... Si la estoy cagando me decís... Carlos, te cagas. Siempre la cagas. Pero vamos, dale. Los últimos dos años de tu matrimonio... ¿Con cuánta frecuencia tenías sexo? No, nada. Nada. Ya, porque para tener sexo hay que tener... Sobre todo si estás en pareja tener una conexión. Si no, lo vayas a buscar a un abierto. Salís a buscarlo afuera. Tanto hombre como mujer. Ponte serio, pues weón. En serio. Hasta los Remembers se hacen sin cariño, pues weón. Es porque tenéis la posibilidad. Es porque te acostáis juntos. Porque te rosáis. Porque somos animales. Y eso está muy mal. El que fue a consultar a ese psicólogo... Fue porque, chucha. Me estoy yendo como las weas con mi mujer. Y ella se está yendo como las weas con su hombre. Y se están entendiendo solo en el sexo. Vamos al psicólogo para que nos entendamos de otra manera mejor, ¿cachai? Porque no puede ser que nos llevemos bien en la cama y en la vida como las weas. Entonces van al psicólogo. Pero no creo que sea porque este hombre o esta mujer sea adicta al sexo. Tanto así que tenga que ir a buscar todas las noches weón a Vicuña Maquena. ¿Cachai? Que yo creo que debe existir gente adicta al sexo tanto que tiene que salir a buscar con quién. ¿Cachai? O que tenga un presupuesto mensual para poder pagar. O sea, no dores a estar libre todos los días. Da lo mismo. Da lo mismo. Da lo mismo porque yo creo que tú con los cigarros no pensáis en el presupuesto. Los compráis nomás. Y dejáis de hacer otra cosa. Lo mismo hace el alcohólico, pobo. Lo mismo hace el alcohólico. Yo veo de dónde saco la plata, dejo de comer, pobo, ¿cachai? Pero eso es adicción, ¿cachai? Y dudo que los chilenos que van a consultar sea por eso. Yo creo que muy poca gente debe ser adicta al sexo. El problema es que cuando el sexo se transforma en la única medio de comunicación con tu pareja. Y ahí, claro, lo consulta en el psicólogo. ¿Cachai? Por eso la encuesta está mala o tú la estás pidiendo mal. No, yo te estoy diciendo que se dice que... Mira, y las causas de por qué son adictos. Fracaso escolar. O sea, que no eran... Bueno, es que estaban integrados en el colegio. Familia destructurada y problemática o haber sufrido abusos en la infancia. Biológicos, niveles de dopamina, serotonina y noradrenalina. Y psicológicos, personas con baja autoestima que encuentran en el sexo una vía de escape a sus problemas personales, sociales o emocionales. Yo creo que va más por la tercera, güey. El tipo que necesita sentirse bacán porque... Y cuenta las historias de... Y también hay muchos que se inventan las historias, por gordo. ¿O no? Pero obviamente, tú te inventas la mitad de tu vida, por carlos. ¡Mentira, güey! Y a ver, ¿qué me invento? ¿Qué me invento? Hay gente que hace lo mismo. ¿Cachai que es despectivo este botón de mierda? Porque él me critica, güey. Y tira los palos y después dice... ¡Ay, qué daño que atacan del colegio! Pero lo hace con gracia. Pero lo hace con gracia. No, eso no es de manera elegante. No como tú. Y vos, y vos, que te... Cachai, tú soy más como ordinario para tirar la... Eso no es de manera elegante, po, gordo. Eso es... ¿Qué le dije? Los tiempos de siempre van a ser de manera elegante. Pero eso no es elegante. Yo no lo considero elegante. Hacer ese tipo, pues, no es elegante. Elegante. Una manera delicada de molestar, ¿cachai? Ah, pero anda que te digan algo, pues, güey. Anda que te digan algo. Voy al tiro. O sea, están todos, güey. Mira, a veces íbamos a hablar de adicción y terminamos hablando de sexo. Siempre lo mismo por la chucha. Me llamaron y se ponga el ajito. Él se considera adicto. Es que yo creo que todos los hombres nos vamos a considerar. Si todos los hombres pensamos en eso, con el tiempo. Pero mira, aquí hay una pregunta. ¿Tuvimos una conversación? Yo creo que todo el mundo, puta, que levante la mano el que no lo hace, güey. Ah, pero, gordo. Si a vos te... Mira, si vos llegáis una noche a tu casa y tu mujer está durmiendo y tú la tratáis de despertar para pegarse una, ¿la mujer qué hace? A no ser que hayan pasado muchos días y te esté esperando porque tenga ganas, te da la pasada. Si no, te mandan a la crema. Pero si la mujer sale, llega tarde y tú estás durmiendo y te hacen un cariñito y te despiertan. Vos saltáis como animal alto. Yo creo que a todos los hombres nos pasa exactamente lo mismo. ¿O no? Al que, bueno, yo una vez dije, bueno, si te dan ganas, despiértame. Si estáis en Arica, yo tomo el avión. Pobrecito, guatón, si tienes ganas, despiértame, pobrecito, si no lo pescas nunca, guatón. Pero, ¿cachá? ¿Qué me estáis creyendo como estoy hablando? Pero que con la... A años atrás, ahora ya no lo decías. Yo me decís, si tenías ganas, despiértame, ya no lo decías. Ya la guaya es más natural. Perfecto. Pobrecito, antes que tenía que pedir que los despertaran. Porque si no, ¿qué hacían? A mí me quedó, no te gustaba que te despertaran. Si no, no te despertaban. ¿Carlo, qué hacían? ¿Ah? Si no, no te despertaban. No tienes... Cacha, pero, guatón, yo digo, si tenían ganas, me despertaron, yo no tengo problema. Siempre, yo creo que el hombre siempre está listo a pisar bandera. Y pasaba, pasaba a veces que tenían ganas y no te despertaban. No, pero, gordo, guatón, ¿qué estáis hablando, guatón? Estoy preguntando, no vas. ¿Y qué sé yo, guatón? Yo estaba durmiendo, ¿qué voy a saber? Ah, claro, estáis durmiendo. Sí, tenéis razón, tenéis razón. Está bien, tenéis razón. Oh, guatón. Ahí me va un teléfono, ahí dice, ¿estás con dolor de cárcel? No, el hombre siempre, yo creo que el 95% del hombre siempre están dispuestos. Sí, pero eso no nos hace ser adictos. No, claramente no te hace ser adictos. El adicto es el tipo... Pero el adicto, a ver, tú podés trabajar pensando en que a la noche vaya, por ejemplo, decir, oh, porque yo creo que el hombre tiene cuatro seguras en el año. Cuatro. Ya. Cumpleaños. Nada. Aniversario. Catorce, catorce de febrero. Y, se me olvidó cuál era. La del año nuevo. La antes de la febrera del año. No, la del año nuevo no. Porque así realmente que arreglaste a las cinco de la mañana, te quedáis dormido en cualquier parte. Pero ya, tenéis tres. Hola por ti, Carlito. Aniversario, cumpleaños, catorce de febrero. Esas son seguras. Y el resto, y si ese día, vos estáis ahí sentado, estáis de aniversario y matrimonio, vos estáis en tu cumpleaños, y vos estáis trabajando, y yo quedando, y decís, oh, voy a llegar a la casa y me va a tocar. Pero eso no te desconcentra de tu lado. Pero te lo imaginas ahí. Ay, qué rico, bueno, y Dios, me van a hacer mucho. Pero vos seguís trabajando ahí poniendo música. En cambio, el adicto no puede trabajar. Esa es la gran diferencia. El adicto queda encimismado y no puede hacer nada más, no puede hacer absolutamente nada más, hasta concretar el hecho. Es como lo que me pasa a mí. Que yo llevo tres minutos mirando la hora, porque son desde la 11 a 21, porque necesito, ya necesito la nicotina. ¿Cachai? A eso. Carlos está mal. Te obvio que está mal. Cuídate, Carlos. Pero sé que está mal, ¿cachai? Su hombre, una mujer, no pensó en todo el día en la cosa sexual, por lo menos una vez. Es un tema que tiene problemas de hormona, nos dice Manu Labraña. Obvio. La diferencia es si te dejas trabajar o no te dejas trabajar ese pensamiento. Pieratini, no sigas, estás dando pena. ¿Pero qué se cree este hombre? Estás dando pena. Es que... No, yo lo entiendo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué te enredás y te enredás? Nada. Carlos, Carlos. ¿Qué más dice la encuesta? Tú llevaste el tema a otra cuestión. A otro lado. Tú lo llevaste a otro lado. Tú dijiste, ay, pero sí. No somos adictos porque pensamos. Sí, estoy de acuerdo. Pero la adicción es una persona que no puede hacer nada más de su vida si no tiene eso satisfecho. Y su vida quiera en torno a eso. Exactamente. Ahí voy. Ya, 11 de la mañana con 26 minutos. Recuerden, recuerden que toda la tecnología de RadioZ.cl la pueden encontrar en Acer. Porque Acer tiene los mejores computadores, tiene los mejores notebooks, tiene los mejores servidores, tiene los mejores tablets, tiene los mejores proyectores. Y para cada tipo de persona hay un computador especial dependiendo de las labores que quieran hacer. Eso es Acer. Encuentra en la Acer.cl o en las principales tiendas de retail. Acer. Pausa, canción, y seguimos con más que menos como Dos Botas de Agua en RadioZ.com. Muy bien. Estoy aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Estamos de vuelta. Y terminé cuando... Confía en mí, ¿eh? ¿Qué cosa? Y 25 años llevarían... El celular. No tiene internet. Pero... O sea... Que es esencial para... El celular. Mira... Los más grande... Como... Por ejemplo... Nosotros... Nuestra generación... El internet... El internet... El... 95... No... No existía... No existía... No... No... Yo... No... 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 Yo... O sea... No... O sea... No... No... Venían... Venían... Dos limones medio podridos... Y las paltas... Venían todas como para comerse al mismo día... Como en palta... No... Entonces... No... Esas cosas yo prefiero ir a comprarla al supermercado más que re... Pero yo creo que... Ojo... Ojo que... Hay veces cuando te llegan así... Yo te digo porque yo hago también ese servicio. es porque no hay más en el súper Sí, recuerda que esta gente es como el niño nuevo son los especialistas en elegir palta Exactamente Pero tú les puedes, niño nuevo, pero a ti te pueden decir oye, quiero este tipo de palta quiero palta porque hay supermercados Claro que sí Hay un supermercado que dicen palta para el día palta para el día, palta para la semana Pero no siempre el súper lo tiene así Hay veces que hay pura madura y hay veces que hay pura verde Ya, ¿y cómo elegirla? Cuando te dicen, tráeme un kilo de palta que son cinco palta, ¿cómo la elegí? Si es que hay de las dos como tú decís, al día llevo dos para el día una más o menos y dos verdes No, para que vengan Aquí nos dicen, no podría vivir sin mi señora que está al lado mío ahora Me llevo un almanaque deportivo para poder hacer apuestas Ah, pero fruta y verdura yo la compro en la feria Bueno, yo desde que partió la pandemia no puedo ir a la feria, no voy a la feria ¿Por qué no? En cuanto a que se junta Porque se junta mucha gente, pues no hay distancia social Yo igual me hago ¿Está ahí en los ratos? No, a mí me encanta ir a la feria Yo voy a la feria aquí de Diego Silva Yo voy a la feria por favor de verdura A la feria de Diego Silva ahí en Conchalí Y bueno, me encantaba Me encantaba Y siempre Y me gustaba Porque al último local que pasaba Era el de la pescadería Y compraba almejas Y llegaba a la casa Bueno, compraba cebolla, almejas Me ponía a picar Ahí me llamó Desde el ciclo Estuve comprando unas machas Almejas Choritos En el supermercado Elefanti Estaban baratos El kilo Luquita Luquita y media Para que sepan Ojo cuando están baratos Pero cuando congelados No Los tienen en el agua Así vivo En el agua ¿A dónde? ¿En qué supermercado? En todos los elefantinos En todos los elefantinos ¿En el elefantinos? Sí Y cachai que pregunté Y yo dije Me van a decir 20 lucas No 2 lucas Las machas Kilos Muy bien Porque está igual que en San Antonio Así que Muy pio el agua Muy buen precio Tienen las cositas de mar En el agua Mira Paolita nos dice En la app del elefantito Cada producto al agregarlo al carrito Te permite colocar comentarios Y cumplen Sí po Sí, muchas gracias ¿Cachai? Sí po Sí po Ahí ya es cosa tuya Sí pero no todos tienen eso Por gordo Yo por acá El supermercado más cerca Que tengo del elefantito En Colina Y el otro lo tengo que ir al portal La de eso No van a llegar a traer Un delivery De eso De allá ¿Entendés? Mira Hay otros que dicen Me llevaría el auto Ah bueno El auto El auto en el año 95 Una familia que tenía un auto Era bien Y los que tenían dos autos Y eran más bien Muy pudientes Más que la cresta Claro Ahora Ahora tú Vaya barrio Donde Bueno Mamá Papá De 50 años Hijo universitario O hijo Y bueno Y tienen cuatro autos Un auto por cada uno Y tú decís ¿Para qué tenís tanto auto? Y casi siempre hay dos estacionados en la casa Pero la gente Bueno Somos uno de los países Que más marcas de autos tenemos en el mundo De diferentes marcas Porque vienen a probarlo a Chile Los vienen a probar a Latinoamérica Acá nos traen todo Mira Tembló Tembló Yo no sentí nada No No hay nada más bonito que ir a la feria Es un espectáculo visual Ver las verduritas Las frutas Ah me encantaría Me encanta ir cuando puedo No Yo iba todos los fines de semana Ahí a la de Diego Silva En Conchalí Y me paseaba Juan Caminaba Elegía Y de repente me traía las machetas Y de repente me gustaba traerme plantas La típica Esa Las plantitas Y cuando iba con Ricardo Siempre me cagaba con un sobre De tarjetas Pokémon Porque al final Los coleros Me encantó Esa cuestión de los coleros Era la raja Y una vez De colero en una feria No Yo tengo poca experiencia en feria Así que te voy a poder remar Poco en esta conversa Pero ¿Por qué? ¿No te gusta ir? ¿O no? No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? No Voy a super El nivel de Verdura Fruta Nos da para ir a Pero gordo los precios Huevan ¿Por qué? Esa es la de papas Dos kilos y medio de papas En el supermercado Que cuestan dos mil quinientos pesos Vaya a la feria Y por mil quinientos Te traes tres kilos Tres kilos Pero Tenís que ir a la feria Estacionarte Buscar Ir Bajar Ya medio paja Uy que paje este Bueno Yo creo que Yo creo que una de las cosas Más entretenidas Y que si la gente No responde Es ir a la feria La feria Con cachureo Es lo más entretenido Que hay Acá no hay Acá no hay Por estos lados Tendría que ir hasta En Vida de Calvo Y ni cagamos Menos No Acá donde vivo yo Toda nada Con El Perse de Zapadores Que cada vez se va alargando más Que es un espectáculo Vais pasando Sobre todo antes de navidad Queréis comprar luces No te tenéis que ir a ver Entonces ahí al Perse de Zapadores Y camináis Desde Recoleta Hasta Guanaju Y más allá todavía Y le encontré Pero de todo Una vez yo tenía que ir a hacer Un programa con Zabaleta A la nieve Me acuerdo Y bueno Lo que no tengo ¿Te acordás cuando Estábamos en la tiempo? Que un oficial nos pagaba Por ir todos los mercados A la nieve La primera vez fui con Deans Bueno Me recallé de frío El fin de semana Dije Bueno me tengo que comprar Un pantalón para nieve Porque van de esos calentitos Y partí Al mall Una tienda 70 lucas El pantalón más barato Dije No me están weón Y me fui al Perse el domingo Ropa usar Ahí De los coleros Siete lucitas El pantalón de nieve Bueno el miércoles subí Y pasé repiola Es rico Bueno la experiencia de La feria La experiencia de Ir a esos lugares Entretenido Mira ahí dice Carlos A mí me entretiene La feria Una El griterío De los caseros Dos La oferta Y no paga El impuesto Del IVA Comprar en feria Che Listo Avancemos Bueno Es espectacular Es demasiado 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 Ya Siguiente tema Gordo Dígame ¿Qué opináis De las críticas A la última encuesta Academ? Oye Media pregunta Que visite Carlos No está preparado No Pero Por eso Que este programa Rindo Si no tenéis Idea de lo que Estamos hablando No hay La feria No pero sé Sé que Sé que Másicamente Sé que Cass va ganándole A todos O sea Cass 23 23 24 Boric 21 Pro 12 Sichel 7 Meos Parisi 6 Meos 6 Una cuestión así Al fin de cuentas Vamos a tener Segunda vuelta Presidencial Pero va cambiando Todo Ya pero el tema es Le creí a Academ O no le creí a Academ Yo creo que esa es la pregunta No lo que diga Academ ¿Tú le creí a Academ? Según lo que ha pasado En la última encuesta No No da No da nada Cierto A mí me preocupa La cantidad de gente Que va a ir a votar Yo siento que Están todos Y cuando conversáis En grupos de personas A nadie le convence Ninguno Por ejemplo ¿Alguna elección anterior Tú habías estado Tan indeciso O decir Voy a votar Por este Porque Yo no estoy indeciso ¿Pero por qué Estás convencido? Porque 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 le creo Porque le creo Porque le tengo fe Y fe No me refiero A que Oh va a ser Lo que yo Simplemente Le creo más que a otros ¿Cachai? Porque está más cerca De lo que yo pienso Porque he hecho encuestas En internet En donde dicen ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué persona Tú le tienes más afán? Entonces empiezo a contestar Y me parezco a él ¿Cachai? En muchas las medidas En otras que no Pero Por eso Por eso Por eso creo que estoy seguro Voy a votar por casa No he dicho por quién El voto es secreto Pero bueno Si se parece a vos gordo Si piensa como vos No he dicho yo por quién El voto es secreto Claro Lo que te puedo decir Es que voy a votar seguro Seguro por casa Yo no ¿Sabes qué? El voto es secreto hermano El voto es secreto Nah Pero uno puede ilusiar Bueno Según tu tema Tú puedes pensar Lo que tú quieras ¿Cachai? Pero yo Mi voto es secreto Yo tengo Cuatro candidatos Descartados Cinco candidatos Descartados Ya Pero eso Son siete nomás Cinco de cinco Pero tengo cinco Por los cuales Pero en la vida Podría votar O sea En esta pasada No podría votar Por ninguno de ellos Y el problema Es que los otros dos Los encuentro malos Ya Tení dos menos Te quedan cinco De los cinco ¿Cómo vais? No Tengo cinco menos Gordo Cinco Por los cuales No votaría Y por los otros dos Los encuentro malos Entonces ¿Qué hacía ahí? Ir a anular nomás Votar en blanco Y esperar que pasen Los dos que pasen Y ver que hago En la segunda vuelta No se me ocurre No se me ocurre Otra cosa No A peludo A peludo Mira aquí Oye la gente No me sigue escribiendo Mira Andy San Juan Dice Me encanta la feria Hoy todos los sábados Sin falta Ahora ¿Quién pasa segunda vuelta? Porque los tres primeros candidatos Según KM Están ahí nomás Sí El problema es que ¿Quiénes son Son los que van a pasar La segunda vuelta? Temblor con Chalalola Y espérate Para el viernes La manza cagadita Que va a quedar ¿Por qué viernes va a quedar Una cagadita Ramiro? ¿Qué pasa el viernes? ¿Gordo? No lo sé ¿Qué pasa el viernes? No tengo idea No lo sé Carlitos Que nos están diciendo Que el viernes va a quedar Una cagadita ¿Cómo estáis? No, se me está conectando Recién el audio Soy de los salados ¡Conecte el audio! ¡Hombre! Mientras la sabaneta Conecte el audio Yo les quiero contar Que si ustedes van Y dicen ¿Sabes qué? Quiero relajarme Quiero descansar un rato Quiero tomarme algo Lo mejor Es Casas del Bosque Un vino exquisito Del Valle de Casablanca Además compra En online En casadelbosque.cl Si se compra Por ejemplo Antes de las 19.59 O sea Si te la tarde Con 59 minutos de hoy El despacho Es dentro de 48 horas O sea Si compras A más tardar el miércoles Antes de las 8 de la noche Tu vinito Está para este fin de semana Largo De Casas del Bosque Para poder disfrutarlo Sobre todo Cuando se dice Un vinito blanco Un chardonnay Un sabiñón blanc Bien heladito Cuando van a ser 33 y se esperan Hasta 35 grados Durante el fin de semana Compra Online En casadelbosque.cl ¿Cómo estás Saleta Chile? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo anda la cosa? Bien ¿Vais saliendo A la reunión Que tenías A la once? No Tengo reunión Con la gente Del viaje ¿Cuánto día te va ahí? ¿Cuánto día te va ahí? A fin de mes Ah Te queda poquito ¿Y alcanzas A volver a votar o no? No No voy a votar ¿Y no te pasa nada Por no poder votar? Me da rabia Porque yo podría Haber votado Afuera En un consulado En Chile Pero tenés que inscribirte Esto te lo hace muy difícil Si es que La gente que va a viajar Debería andar Debería existir La oportunidad De dejar el voto Por correo Como certificado También Sería un votario Sería bueno No sé si se puede No, no se puede No, no se puede En Chile no se puede Si tú no vas a votar Dentro de las 24 48 horas Que pone El servicio electoral Por ley No lo puedes hacer Pero sería bueno Porque De repente Por qué Estás cagado O sea En tu caso Por muchas ganas Que tengas que participar No vas a poder participar No Pero Pero Por otro lado Qué bueno Qué bueno No hacerme responsable De esta elección Tan con neta Porque Es que O sea Yo lo que le decía Recién al gordo Yo tengo 5 candidatos Por los que no podría votar No me representan No les creo Y de los otros dos No me gustan Entonces Qué así O sea Voy a ir a votar Pero voy a votar nulo El gordo El gordo El gordo El gordo Vos vas a ir Desde el 88 El 88 votá El voto es secreto Mira Carlitos Hay que hacer Hay que hacerla más fácil Para los que votan afuera Los que están afuera ¿Cachai? Sobre todo Los que están afuera Por trabajo No voy a Yo aquí voy a decir Algo Algo impopular Me carga que voten Los que vienen afuera No me gusta Una cosa Es que vote El que va a volver O el que se fue hace poco Y va a volver O el que está por trabajo Y que no sé Pero Juan Que no nació en Chile Olvida en Chile Hace 20 años Y no va a volver nunca más Puta no me gusta Que voten No me gusta ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos la nacionalidad? No No Sigue siendo chileno Y todo No hubo nada que ver Pero creo que Que la votación Tiene que ser Más responsable Puta Para mí es súper fácil Votar por quien quiera Si después no No tengo las consecuencias De aquello ¿Cachai? No me parece Que un español Como tú vote tampoco ¿Cachai? No me parece Si tú no vivís en España No Nada Yo voto en España Pues yo te digo No estoy de acuerdo No me gusta Sé que es la cosa así La integración de los países Que va a pasar ese camino Por lo que te digo Porque en realidad No tiene nada que ver Con España Pero Gordo Ojo En el mundo que vivimos En la globalización Lo que te pasa a ti Te afecta al del lado O sea Es lo que acabo de decir Claro También me afecta Lo que pasa en Estados Unidos Y afecta en Chile Pero sin embargo Yo no voto en Estados Unidos Ni voy a votar nunca En Estados Unidos Pero muy distinto Si yo gringo Y voto por Trump Y me deja la cagada Y yo veo acá Como que Trump Deja la cagada ¿Cachai o no? No sé No estoy de acuerdo Pero sé que las cosas No son así ¿Cachai? Entiendo Yo creo que la globalización Yo creo que con la globalización Nos afecta a todo Pero son cosas distintas Insisto, Carlos Ese es otro tema Lo que pase en otro país Con respecto a ti Viviendo acá Claro que te afecta Pero tú afectar Lo que pase internamente En otro país Sin vivir Ni estar Ni padecer No me parece ¿Cachai? No estoy de acuerdo Con el voto extranjero ¿Pero es tan decidor? No lo sé ¿Pero es tan decidor? No tengo idea Si será decidor o no Pero creo que El buen que no va a volver Ni está por motivos de trabajo No debería votar José Antonio José Antonio ¿Eres tú? Sí Es una para quizás facha Pero no me da lo mismo ¿Cachai? Yo creo que no está viendo Administrar los derechos Las realidades y todo Quitá los derechos A los que Pero si ¿Qué derechos podís tener tú? Pero tú Vos soy muy moreno Te vamos a quitar la No No se trata de eso Se trata simplemente Que si tú lo dices Ni estás No es lo mismo Es exactamente lo mismo Porque estáis discriminando igual No Pero si Si siempre se discrimina por algo Acá en Chile te discrimina Por ser mayor de 18 La persona El ciudadano Que nació en Chile Es chileno Te guste O no te guste De acuerdo Pero por ejemplo Tú no naciste en España Tú no naciste en España Ni vives en España Y votas en España No me parece Pero tengo derecho Tengo derecho por ser Eh No Yo lo entiendo No te lo Si está fuerte Tengo derecho por ser nieto Y esto es muy Esto es muy Tengo derecho por ser nieto De un español Que murió En el exilio Y en compensación A ese A ese Español Que fue perseguido Por el gobierno Español en su época El gobierno de Franco Y él Murió en el exilio Sin tener Ni una posibilidad De reencontrarse Con su familia Ni ver morir Y enterrar a sus padres Hermanos Etcétera Es que nosotros Tenemos El derecho De ser españoles Por eso Y él No hay un español De segunda O tercera O cuarta categoría Hay un español Y como español Tengo derecho A todos Los que tienen Derecho Todos los españoles Nacidos en España Si claro ¿Cachai? Entonces Noé Tú no podías ser No podías ser Ciudadanos De primera Segunda Categoría Ah si Tú sí No Tú no Porque puta Porque hueón Me descojo O porque viviste afuera O porque no estás Los ciudadanos Son ciudadanos Mis hijos son españoles ¿Cachai? Y han estado Puta en España Alguna vez Por eso Que voten Por lo que pasa en España No me parece Bueno Son ciudadanos Son ciudadanos Para los españoles Lo entiendo Te guste O no te guste No me gusta Y lo entiendo perfecto Y no tengo problema Con eso Si me preguntan La opinión No me gusta ¿Por qué tú puedes vivir Aquí en Chile Y no tener idea De la política En Chile ¿Cachai? Tú no puedes tener ciudadanos De primera y segunda categoría Bueno Entonces debería existir Un ciudadano Segunda categoría Que el que no vive En el país Ni va a residir Ni reside en el país No porque eso ya es Caspus Entonces voy a votar Caspus Porque me gusta esa obra Eso va a ser La Zanja ¿Cachai? Pero si la Zanja Le hizo tu presienta Bachelet Porquito La Zanja La partió Bachelet El año 2017 La partió Bachelet El gobierno de Tarapacá Partió ese proyecto Haciendo la Zanja Con Michelle Bachelet El año 2017 Sí, también Oye Si tú puedes tomar Si lo que pasa Es que tú puedes tomar Tú puedes tomar Las medidas que queráis Antes de que quede la cagada Pero durante La wea es súper fuerte ¿Cachai? Es como No sé Pues weón Puta Tú Nosotros Nosotros no estábamos preparados Para recibir La cantidad de inmigración Que recibimos ¿Cierto? Nadie sospechó Nadie creyó Nadie intuyó Todos estos weones Que vienen de Harvard Que son weones Súper estudiosos Uno Cachó Que se nos venía Que habiendo crisis En otros países De Latinoamérica Se nos iba a venir Una inmigración Tan fuerte Y ninguno fue capaz De ponerle la regla De ponerle la regla De la entrada A nuestro país Entonces weón Todos los problemas Que tenemos nosotros Es por los políticos Con neta Que tenemos Sí, claro Porque no son misionarios Es una crisis política O están preocupados Del que dirán Pues weón Entonces Ellos Todos en medias Más estrictas Porque si no La gente le dice Ay, que soy nazista Pues weón Entonces la guay Típidamente Lo que pasa es que Cuando quedan estas cagadas ¿Cachai? El que te habla Con la Como Como weón Como si fuera cura Y te diera Como las soluciones Weón del universo Pues la gente vota por eso Por eso está Bolsonaro Como en Brasil ¿Cachai? Claro Un weón que tiene 80 carpas afuera de su casa Con gente viviendo Como el caso No sé De Quique ¿Cachai? Y le dicen Vamos a echar a toda la Puta Vota por esa persona ¿Cachai? Cuando la Política No te da las soluciones Cuando la Cuando la Puta Cuando estamos Con el narcotráfico Hasta las orejas ¿Cierto? Y matan gente En la calle Weón Porque esto Pueden sacar Navalazo ¿Cachai? Pero ojo Yo creo que hay que tener Si no te dan la solución Es que pasa por otra cosa Gordo Es que acá todos dicen Lo que voy a hacer Es que yo no voy a dejar Entrar más Es que yo voy a Pero no te dicen El cómo Pero no te dicen El cómo Bueno Bueno yo Sin querer votar por él O no Yo ahora no voy a decir Por qué me voy a votar Porque creo que no El voto es secreto En ese sentido Tenir la respuesta Que Cast lo hizo ¿Cachai? Y se tiró Yo voy a fabricar Unas Hanzanja De tal manera Que la entrada Sea una Única entrada ¿Cachai? Y eso no quiere decir Tenemos mil y tantos kilómetros De frontera Del norte Pero ¿Cómo lo vas a hacer? Pero espérate En la zona Colchane Existe un desierto Un no sé cómo se llama Un salar ¿Cachai? Tendría que ser como De la zanja Que todos proceden Por lo que te cachan Está lo mismo Bueno y que sea así Y que sea así De tal manera Que el ingreso Se produzca Por una sola parte ¿Cachai? Que fue la zanja Que ya existe Que partió Michelle Bachelet En el año 2017 Lo pueden buclear Esa zanja Existe esa zanja ¿Cachai? Pero Él no está diciendo Que no va a dejar Entrar a los inmigrantes Él no está diciendo De que va a dejar Las familias pegadas En el otro lado Él no está diciendo Nada de eso Simplemente Hay que tener un control De tal manera De poder tratar A las personas Con los derechos humanos Que corresponden ¿Cachai? Pero sin embargo Tenemos más de la mitad De la población Que ha agarrado El tema de la zanja Incluso Periodistas importantes Y reconocidos De la televisión chilena Que lo agarran Como una caricatura Primero Desconociendo Que este es un proyecto Que partió Michelle Bachelet En el año 2017 Que a mí me llama La atención eso Pero eso es una medida De verdad ¿Cachai? Eso es una medida seria En que te dice Tenemos que controlar De alguna manera La entrada Para poder Dar lo que corresponde A esas familias Que vienen buscando ayuda ¿Cachai? Pero sin embargo Están todos pegados Con las zanjas En la cita Cuando no es así Entonces ¿De qué manera En Chile Podían actuar Pero bueno Igual si con Moritz La zanja La ha dicho Desde un principio Que se equivocó En las cifras Que dio cifras distintas Pienso lo mismo Es ridículo Ayer Miércoles ¿Cuándo fue? La campaña de Moritz Harto más Que de atar Dos cifras El viernes hablábamos Con eso con Carlos Lo mismo Yo encontré Que no es importante Que ahorita Quiero que hay una cifra Da lo mismo Da lo mismo Ahí yo estoy en desacuerdo Puede equivocarse En las cifras Pero yo te puedo decir Bueno Yo te puedo decir Voy a construir Un edificio Pero digo Y le voy a dar casa A todo Pero te tengo que también Decir el cómo Porque si no Es hacer castillos Pero para eso Hay gente Que está Absolutamente de acuerdo Pero en tu programa Tienes que decir Cómo lo vas a hacer No Por eso mismo Yo puedo tener la idea Pero también tengo que justificar El cómo voy a hacer Es como una operación matemática Cuando le enseñan A los cabros chicos Porque Divídame 120 Divido en 3 Y tenés que hacer la operación Para poder llegar al resultado Ay pero Carlos Tenés que demostrar Cómo llegar Tú eres malo Para las matemáticas Sin embargo Vendí eventos Tú eres malo Pero por qué ¿Por qué lo caricaturizan en mí? O sea Lo que estoy diciendo Que yo lo que espero Es que el hueón vende Me diga ¿Sabes qué? Yo voy a hacer esto Por esto Así Que me diga ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Y para que Tréstalo va a hacer Y con eso El hueón O la señora Va a tener Mi voz No te piques Carlos Primero que nada No tenés que picarte Aquí el que se pica Pierde Se puso rojo Primero Ahora gordo Reconoce que voy a votar Por cast Si Es malo Si ahora eres mayoría Yo no voy a votar Yo no Voto secreto Voto secreto Voto secreto Voto secreto Voto secreto Voto secreto Ya muchachos Tenemos que ir Pero cómo Si recién partimos A hablar Oye A todo esto Gordo Si te canceló El delirio De las pizzas Control al Supreme Se pronuncia Supreme Cerremos todo Y empecemos a disfrutar Nueva Gelman Supreme Artesana Con nueva fórmula Echa con huevos de campo E ingredientes De alta Y primerísima calidad La planta La rica La estaba probando Estás haciendo un programa Con la Supreme Weón Yo creo que me echan de mero Yo creo que me echan de mero No sé No sé Dicen lo mismo Que te echan de mero Pruébala Y conoce Un nuevo y sabroso Tajo Con Hellman Supreme Artesana Y también Decirle a la gente Que hoy día Que va a hacer Mucho calor 34 grados Que se viene Una ola Grande de calor Cuide su piel Con Sebamed Tecnología alemana PH Ha sido 5.5 Ideal para cuidar su piel Encuentrenlo En Mercado Ripley Y en Mercado Líder Como también En SebamedChile.cl Y en el banner Que está en RadioZ.cl Ahí Mientras usted lo está viendo Arriba hay unos banners Nos está escuchando Ahí también hay unos banners De todos Todos nuestros auspiciadores Y si no quieren cocinar Porque le alata hoy día Porque está chato Porque dice P.F.Listo Rápido Dinámico Tú llegas No necesitas congelarla 5 minutos al horno Y te puedes comer Un rico pastel de papa Una rica lasaña Unas lentejitas Unos porotitos Un pastel de choclo Lo que quieras Con P.F. Hasta churros hay Hasta churros tienen Tienen de todo P.F.Listo Te la llevas A niño nuevo A niño nuevo Me le encanta el churro Con azúcar flor Así lo aprenden ahora Niño nuevo O sea que los churros Los pulvorean Con azúcar flor Viva el emprendimiento Niño nuevo Sí Me está yendo bien Se senta locas cada uno No me quejo No me quejo Se senta locas cada uno Ya Me voy a Ya nos vamos Programa de viaje Oye Que estén bien Gracias por permitirme La entrada Un ratito que sea Bueno vos podís Enchar cuando queráis Si tenéis llave Y la llave Y la llave más grande Oh Oh Ordinado Grande Carlos Nos vemos Nos vemos Hasta el miércoles Hasta el miércoles Hasta el miércoles Nos vemos